Siempre el objetivo fue terminar con un mensaje esperanzador. Y bueno, hoy vamos a conocer la tarea que lleva adelante una fundación, que los invito también a que la visiten en las redes sociales. Y le voy a dar la bienvenida a Ruth Heyman, que es la directora de comunicación de la fundación CEDACA. Creo que lo dije bien. Buenas tardes, Ruth. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y bueno, yo honestamente honrada, porque cuando uno puede interactuar y conocer historias de la magnitud de lo que sé que nos vas a contar, la verdad que me emociona y me conmuevo. Así que contale a la gente de qué se trata tu fundación. Mira, la fundación CEDACA está cumpliendo sus 32 años de vida. Nació en el año 91. Somos una organización que nació en la comunidad judía. CEDACA, de hecho, nuestro nombre nos identifica absolutamente. CEDACA es una palabra en hebreo que significa solidaridad, que tiene su particularidad en que tiene su raíz en la palabra tzedek, que significa justicia, y que tiene que ver con una manera de entender la solidaridad que es distinta a la caridad o a la filantropía. Nosotros decimos que todos los seres humanos tienen derecho a vivir con dignidad. Y si todos los seres humanos tienen ese derecho, también es una obligación de todos los seres humanos contribuir a esa situación. Y eso nos hace también entender la ayuda social, digamos, de una manera particular, que tiene que ver con asegurar la dignidad del que recibe. Y en este sentido, no sé, nosotros damos ayuda alimentaria desde los inicios de la fundación y jamás damos alimentos a la gente. Siempre les... Ahora es común, pero cuando lo iniciamos no lo era tanto dar una tarjeta para que la gente pueda comprar en el supermercado cercano a su casa. Porque yo no te tengo que decir lo que vos tenés que cocinar. De cuando yo te doy alimentos, te digo, bueno, te doy arroz, polenta, etcétera. Nuestra filosofía es que vos sos el dueño de tu casa. Vos educás a tus hijos. No te condiciono. Esa es un poco la filosofía de trabajo. Y nosotros trabajamos con familias que viven en situación de vulnerabilidad con una mirada integral, trabajando con la familia en su conjunto y después con cada uno de sus miembros. Con los adultos, si hay algún problema de trabajo, intentando reforzar sus habilidades con formación, con capacitación laboral. Con los chicos asegurando que permanezcan en el colegio, ayudando en los procesos de educación, desde la primaria hasta la universidad. Desde que comenzamos con el programa, por ejemplo, de ayuda universitaria, tenemos 70 egresados. Eso te iba a preguntar, Ruth. ¿Qué programas tienen? Mientras vos estás hablando, bueno, este programa se puede ver también y estamos pasando imágenes de todos los programas que ustedes llevan a cabo. Y me gustaría que los cuentes, porque la verdad, bueno, reverencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos básicamente como cuatro áreas de trabajo. Uno es asistencia integral, donde lo que, digamos, donde damos ayuda alimentaria, ayuda para la vivienda, y sobre todo el componente que atraviesa a toda la fundación, a toda persona que recibe ayuda de la fundación, que es lo que llamamos orientación social, que es el trabajo de la trabajadora social, ¿no? Que no es solamente dar un subsidio, sino que es permanentemente evaluar y acompañar a la familia, en escucharla y ver qué herramientas necesita para salir de la situación de vulnerabilidad, que en definitiva de eso se trata el trabajo, ¿no? No de otra cosa. Luego tenemos el área de salud, donde tenemos el Banco Comunitario de Medicamentos, que es nuestro programa de distribución gratuita para personas que, por cuestiones económicas, no pueden comprar los remedios que necesitan. Esto es muy grave, en particular con pacientes, personas que sufren enfermedades crónicas, que tienen que tomar todos los días su medicamento. Sí. Todos más o menos tenemos cerca algún ejemplo de una persona que tiene hipertensión o colesterol, su calidad de vida depende de todos los días tomar la pastillita. Cuando necesitas un medicamento por única vez, siempre de alguna manera lo conseguís. Pero cuando siempre, todos los meses, sistemáticamente tu presupuesto se ve comprometido por ese monto que es muy importante. Pensemos que en la Argentina la atención médica es gratuita, vas a un hospital, te atienden, te llevas una receta y luego vas a la farmacia y si no tenés obra social y no tenés una prepaga porque trabajás en negro, porque por lo que sea, sos el que más caro paga el medicamento. Sí. Bueno, por ello el Banco Comunitario de Medicamentos entrega medicación gratuita en todo el país, lo hacemos en asociación con otras organizaciones sociales, con hospitales, con centros de salud, con comedores, siempre que haya un médico que haga la solicitud y se haga responsable de la administración de esos medicamentos. Allí estamos. El año pasado entregamos medicación por 426 millones de pesos a unas 50.000 personas. Es muchísimo. Es muy impactante cuando uno lo ve así. Es muchísimo. Y después tenemos campañas preventivas en el campo de la salud que tuvimos que interrumpir durante la pandemia y en el 2022 pudimos volver a ponerlas en marcha, campaña de salud oftalmológica para todas las edades, pero especialmente con foco en las personas mayores y en los chicos en escolaridad primaria, que muchas veces las... La detección. Uno ni se entera que, claro, ni se entera que un chico no está rindiendo del colegio y es sencillamente porque tiene un problema de la visión. Y lo lindo de ese programa, bueno, es que las personas son citadas en una sola jornada, pasan por el oftalmólogo, se le hacen todos los estudios de control como si fuese en un centro oftalmológico, montamos un centro oftalmológico especialmente para la ocasión y terminan aquellas personas que necesitan medicamentos, no, perdón, que necesitan anteojos. Tenemos armada una especie de óptica donde cada persona pasa y puede elegir qué armazones quiere, cómo los quiere, los quiere de color, los quiere redondos, los quiere cuadrados, porque es parte de lo que les mencionaba al comienzo de la dignidad. Que también es parte, lo entendemos así, que cuando una persona, y especialmente si es un chico, tiene que llevar anteojos, que sean los que quieren, los que le gustan, los que eligen. Y no algo impuesto. Los mismos que usarían, que elegirían nuestros hijos, ¿no? Todos los chicos tienen el mismo, chicos y personas grandes. Tenemos un programa de prevención de cáncer uterino mamario. Ya hay cerca de 5.000 mujeres que han pasado a lo largo de los años por este programa. Que a las mujeres muchas veces se les dificulta porque nuevamente puede ser gratuito en el hospital, pero implica que tengas un turno con una cosa y un turno con la ginecóloga y un turno para el papi, y otro turno para la mamo. Que muchas veces les implica perder un día de trabajo. Y aquí les resolvemos, les resolvemos en una sola jornada todas las necesidades. Y nos aseguramos que tengan todos los controles al día. Luego tenemos un programa que queremos mucho, que es el de ayudas sobrevivientes del holocausto, que son personas muy grandes, porque los más jóvenes tienen ya más de 80 años, que sobrevivieron de alguna forma a la persecución nazi, que vinieron a la Argentina, y que nosotros nos aseguramos su calidad de vida hoy en el presente. Es como un mimo a la historia, si querés verlo de alguna manera. Y luego tenemos los programas de educación, que trabajamos con programas específicos para asegurarnos que todos los chicos estén en el colegio. Tenemos un programa para chicos de primaria, que tiene psicopedagogía para los que necesitan, apoyo escolar, comedor escolar. O sea, es una serie de ayudas integrales para que los chicos se queden en el colegio y puedan promocionar y puedan aprovechar al máximo su educación, que es lo mínimo que hoy se necesita para pensar en progresar. Luego tenemos un programa de apoyo a estudiantes secundarios, de integración educativa para adolescentes, que es un programa con un trabajo más intensivo, de uno a uno, porque, bueno, además de todas las cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, digamos, con el estudiar, bueno, están las dificultades de los adolescentes, ¿no? Sí. Y como les contaba antes, tenemos un programa de apoyo a estudiantes universitarios, que creo que no sé si, ya no sé si los conté, ¿no? Pero el 82% de los chicos son primera generación que empiezan a la universidad. Son programas muy fuertes. Y luego tenemos el área de capacitación laboral, que trabaja en temas de apuntalar a que la gente, bueno, pueda tener un trabajo más digno, digamos. Ruth, ¿cuántas personas componen la fundación? Porque es impresionante, es inmenso el trabajo que realizan. Y digo, ¿cuántos son? La fundación tiene un staff de cerca de 100 personas, entre profesionales del área social, los farmacéuticos, bueno, el apoyo administrativo, las áreas que ayudan en la recaudación. Tenemos alrededor de 600 voluntarios que colaboran con la fundación en distintos aspectos. Y luego, por supuesto, sus donantes, que son otra parte fundamental de este motor. Bien. Bueno, Ruth, yo te tengo que despedir porque tengo que entregar el programa en tiempo. Pero bueno, quiero agradecerte tu paso por el programa y felicitarte por la inmensa tarea que realizan. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tener este espacio para que las organizaciones podamos contar lo que hacemos y estar cerca de la gente. Y un honor en un día como hoy, un 18 de julio, haber contado con tu presencia, que fue algo, lo casual no existe, pero bueno, celebro esta coincidencia. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Era Ruth Heyman, directora de la Fundación SEDACA.